Música Buenos días hermanos, mi nombre es José Luis Espinato del Ministerio Cultura del Reino Quiero compartirles esta semana la Parashah Bereshit o Génesis Dando inicio de esta manera a un nuevo ciclo en el estudio de las Parashah Queremos invitar a todos que nos acompañen en este nuevo ciclo, esta nueva etapa Que durará aproximadamente un año En la que estaremos repasando cada una de las Parashah Que conforman la Torah de nuestro Rey Para de esa manera estar informados y actualizados de lo que está sucediendo en el mundo Conforme a las profecías que están escritas en las Parashah Porque también vamos a ir estudiando los profetas paralelamente Y también vamos a ir estudiando el Brihadashah o el Nuevo Testamento Entonces damos inicio a esta temporada con la Parashah Bereshit o Génesis Bueno, entonces de una vez entramos de lleno al estudio y comenzamos La Parashah Bereshit En este nuevo ciclo queremos traer a reducir cambios actuales importantes Que están muy relacionados con el comienzo de la Escritura Lo primero que tendremos en cuenta es la palabra Bereshit Cada palabra en la Escritura es algo muy importante Así que si una palabra aparece en la Biblia quiere decir que fue escogida minuciosamente También tenemos que tener en cuenta que si a un tema se le dedica un versículo Quiere decir que es de suma importancia Y si se le dedican varios versículos será de gran importancia Y porque un siguiente, si se le dedica un capítulo, este será de importancia extrema y vital Los libros de Moisés Conocidos también como la Torá o el Pentateuco Son llamados Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar y Devarim En ese orden, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio Al parecer son solo nombres de libros Pero miramos más de cerca Y vemos que representan un mensaje importantísimo Por ejemplo, Bereshit en el principio Shemot a la salida Vayikra hizo un llamado Bamidbar en el desierto Y Devarim para darle su palabra Resumiendo, podríamos traducirlo así En el principio, a la salida Hizo un llamado En el desierto Para darles su palabra Esto es lo que significan Los primeros cinco libros de la Torá O del Pentateuco Ahora, esto nos deja saber Que el macrocosmo de toda la escritura Es un solo mensaje de parte de nuestro Elohim A su pueblo ¿Cuál es ese mensaje? Eso es lo que estaremos estudiando A lo largo del estudio De las Parashot o las porciones semanales Durante todo el año Esta solamente es La primera Parashah Y Entonces Decimos En el principio Creo Dios a los cielos y a la tierra Génesis 1.1 La palabra Bereshit significa O mejor dicho Nos han enseñado que significa Al principio Usualmente se traduce como En el principio Lo cual se presta para un malentendido Ya que se habla de que El mundo comenzó entonces Pero en realidad esta palabra Bereshit Quiere decir en principio No en el principio Sino en principio O primero También significa cabeza También significa jefe O también significa dirección O sea O sea En principio Creo los cielos y la tierra La palabra para Creo es Bará Y Bará Significa dar forma Y función Entonces Bereshit Comienza con La letra Bet En el hebreo Y Bet Significa casa Y habla de función Y del lugar donde El Elohim Actuará Lo que quiere decir Que lo primero que El Elohim hizo fue Darle forma Y función A las cosas En este mundo Función A los cielos Función A la tierra Función A las aguas A los astros A los animales A las plantas Al hombre Y a los días La creación De Elohim En la tierra Es una réplica De lo que El construyó En el cielo Por ejemplo El templo De Jerusalén Es una réplica Del trono De los bien En los cielos Es por esto Que ordenó Construir un tabernáculo Ya que su intención Desde el principio Fue habitar Entre nosotros En Éxodo 25 8 Dice Me harás un santuario Para que yo Habite en medio De ellos Y en el 9 Lo haréis Conforme al modelo De la morada Y al modelo De todo su mobiliario Que yo Te voy a mostrar En otras palabras A Moisés Se le mostró Específicamente Lo que tenía que hacer Se le mostró El modelo El mobiliario Los utensilios Todo Lo que tenía que hacer Eso sucedió Cuando Moisés Fue llevado 40 días Al monte Sinaí Y estuvo allá Allá se le mostró Absolutamente todo El modelo De cómo era En los chamahín En los cielos Cómo está Edificado El tabernáculo De nuestro Elohín En el cielo Moisés lo vio Se le mostró Exactamente Con detalles Con lujo De detalles Cómo tenía que ser Y él Lo hizo Él lo escribió Detalladamente Y luego lo presentó Al pueblo de Israel Y ahí ellos Se encargaron De hacerlo Según Las especificaciones Ahora Dice que En el principio En el hebreo Dice En el principio Creó el ojín Y luego viene Alef, Taf Los cielos y la tierra Alef, Taf Son dos letras hebreas Que Las han traducido En el Nuevo testamento Como alfa y omega O sea En otras palabras Diría En el principio Creó el ojín Coma alfa y omega Los cielos y la tierra Ahora Ahora El Alef, Taf Lo cual no tiene traducción Porque estas dos letras juntas Son dos consonantes No tienen traducción Sino que Ellas apuntan Hacia La frase siguiente Para darle su importancia Entonces Podríamos decir O sea Habla también De la presencia De Yeshúa Que es el Alfa y omega O el Alef, Taf Desde el principio Entonces Podríamos decir Que en el principio Creó el ojín A través de Yeshúa Los cielos y la tierra Esa podría ser Una interpretación Más precisa En el principio Acuerden lo que dice Juan 1.1 Era la palabra De Ja Elohim Ja Elohim Quiere decir El El Elohim Más grande El más poderoso La El prefijo Ja Significa mucho En esta palabra En el hebreo No es lo mismo decir Elohim Que Ja Elohim Entonces En el principio Era la palabra De Ja Elohim Y la palabra De Ja Elohim Estaba con Ja Elohim O sea Su palabra Estaba con él Y dice Y la palabra Era la esencia De Ja Elohim Y este O esta Era poderoso En otras palabras Y la palabra Que era la esencia De Ja Elohim ¿Quién es esa palabra? Yeshua Era poderoso O sea Era también Elohim Era poderoso Entonces Esto es un poco Difícil De asimilar Porque hay que Entender bien Las palabras En hebreo Que no se pueden Traducir exactamente Al español Para dar a entender Lo que realmente Quieren decir Dice Entonces Podemos concluir Que en el principio Era la palabra Era Era la palabra De Ja Elohim Y la palabra De Ja Elohim Estaba con él Con Ja Elohim Y la palabra Era la esencia De Ja Elohim O sea Yeshua Era la esencia De Ja Elohim Y Yeshua Era poderoso En Isaías 55 11 Dice Para conectar Así será mi palabra Que sale de mi boca No regresará a mi vacía Sino que hará Lo que yo quiero Y será prosperada En aquello Para la cual La envié Leemos otra vez Así será mi palabra O sea Yeshua Que sale de mi boca No regresará a mi vacía Sino que hará Lo que yo quiero O sea La palabra La davar La memra En arameo Yeshua Dice que Hará lo que yo quiero Y será prosperada En aquello Para la cual La envié En otras palabras Él envió A Yeshua Su palabra Y él no regresaría Con las manos vacías Sino que Él cumpliría La misión Para la que fue enviada Porque dice Y será prosperada En aquello Para la cual La envié Entonces En Juan 12 49 Leemos que dice Conectando también Con Isaías Porque yo No he hablado Por mi cuenta Dijo Yeshua Si no que el Padre Sino que el Padre Que me ha enviado Me ha mandado Lo que yo tengo Que decir y hablar Y yo sé Que su mandato Es vida eterna Versículo 50 Por eso Lo que yo hablo Lo hablo como el Padre Me lo ha dicho a mí Espectacular Aquí Yeshua Aquí Yeshua Está diciendo Claramente Que él solamente Vino a decir Lo que el Padre Lo mandó a decir Él en otra ocasión Dijo Que él No venía a hablar Nada por cuenta propia Sino lo que el Padre Lo mandaba A decir Es muy importante Entender esto Entonces Continuamos Ahora Dice Cuando la tierra Estaba caótica Y desolada Con la oscuridad Cubriendo la superficie Del abismo Y el Ruach Acodecho El espíritu de Elohim Cerniéndose Sobre la superficie De las aguas Esa oscuridad Y esa desolación Era en realidad física Solo Para que meditemos Un poco en esto Esto es una opinión Personal O sería un lugar Que sin la luz Que da la palabra Eso estaba sin ley Sin orden Sin justicia Sin gobierno Sin el conocimiento De un Dios Que traiga conocimiento De orden De conducta De valores De amor De misericordia De mandamientos De convivencia De un estilo De vida saludable Lo que más tarde Pasó a llamarse Shalom O paz y bienestar Podríamos interpretar Que esa oscuridad Y esa desolación Que reinaba En Génesis 1 1 Podría también ser La ausencia De la luz La ausencia De la palabra La ausencia De la ley Del orden De la justicia En el mundo Podría ser Es solamente Una opinión Personal Ahora Vamos a ver Unos versículos De apoyo De por qué decimos Que Yeshua Dijo Que él era la luz Vemos que Dios Dijo Haya luz Y hubo luz Y la luz Se refiere A la luz De la palabra Porque dice El salmo 119 105 Para mis pies Antorcha Es tu palabra Luz Para mi sendero Yeshua Es la palabra O la tora viviente Otras versiones Del salmo 119 Dicen Lumbrera Es a mis pies Tu palabra Entonces Vemos que Yeshua Le habló otra vez Diciendo Yo soy La luz Del mundo El que me siga No caminar En la oscuridad Sino que tendrá La luz De la vida Juan 8 Entonces Podemos Deducir Que Cuando Dios Dijo Haya luz Y hubo luz Fue Yeshua Esa luz ¿Por qué Creemos eso? Porque Más adelante Es cuando recién Él crea los astros El sol y la luna Entonces Esta luz De la que habla aquí No es la misma luz De cuando Él creó Los astros El sol y la luna Que daban luz Está hablando De otra luz Diferente acá La luz del mundo Y vio Dios Que la luz Estaba bien Y apartó Dios La luz de la oscuridad Génesis 1.4 Podemos decir Que Y vio los In Que la presencia De Yeshua En la tierra Sería buena Para apartar A los hombres De la oscuridad Es decir Que solo a través De Yeshua Podremos salir De la oscuridad En Génesis 2.2 Vemos que dice Y dio Por concluida Dios en el séptimo día La labor que había hecho Y cesó en el día séptimo De toda la labor Que hiciera Y bendijo Dios El día séptimo Y lo santificó Porque en el cesó Dios De toda la obra creadora Que había hecho La creación De Elohim en la tierra Es una réplica De lo que hay en el cielo El templo de Jerusalén Es una réplica Del trono de Elohim El número 7 Tiene gran importancia En la escritura Ya que significa Perfección O sea En 7 días Creó Elohim Los cielos Y la tierra Y todo lo que hay en ella 7 brazos Tiene La menorá 7 son los espíritus De Elohim 7 son las fases De la luna Para la fecundación Fructificación Y los tiempos En Éxodo 26 33 Habla de la separación De los santos Y de los santísimos El día séptimo Separamos los santos De los profanos El séptimo día Es la señal Entre Elohim Y su pueblo Ahora en Éxodo 31 Dice Los israelitas Guardarán el Shabbat El sábado Celebrándolo De generación En generación Como alianza Perpetua Será entre yo Y los israelitas Una señal Perpetua Pues en 6 días Hizo Adonai Los cielos Y la tierra Y el día séptimo Descansó Y tomó respiro Éxodo 31 Según la Biblia Universal de Jerusalén Dice Y les di además Mis sábados Como señal Entre ellos Y yo Para que supieran Que yo soy Adonai Que los santifica a ustedes Ahora Vamos a ver algo interesante Vamos a ver Lo que son Las señales Antes del fin Ahora La importancia De este versículo Nos aclara mucho Las señales del fin De las que tanto Se han hablado Y veamos lo que dice El libro de Apocalipsis Dice Y se postraron Ante el dragón Porque había dado El poderío A la bestia Y se postraron Ante la bestia Diciendo ¿Quién como la bestia? ¿Y quién puede luchar Contra ella? Le fue dada Una boca Que profería Grandeza Y blasfemia Y se le dio poder De actuar Durante 42 meses Y ella abrió su boca Para blasfemar Contra Dios Para blasfemar De su nombre Y de su morada Y de los que moran En el cielo Se le concedió Hacer la guerra A los santos Y vencerlos Se le concedió Poderío Sobre toda raza Pueblo Lengua Y nación Y la adoración Y la adorarán A la bestia Todos los habitantes De la tierra Cuyo nombre No está escrito Desde la creación Del mundo En el libro De la vida Del cordero Este versículo Nos habla De la tribulación La cual tuvimos señales Hace unas semanas Cuando vimos En septiembre 23 Cuando la gran señal De Juan Del apocalipsis De la mujer En el cielo Apareció Que esto Muchos concuerdan Que da inicio A lo que es La gran El comienzo De la gran tribulación Ahora Dice que vendrá Una bestia Pero no siempre En sentido literal Puede ser alguien Llamado La bestia O así sea Que se comporta Como una bestia Por falta de misericordia Y que esta Y que esta Convencerá A muchos A que lo adoren Y sabemos Que el concepto De adoración Del que habla La escritura Es obediencia A quien Obedecemos Y cuál es esa morada Y cuál es esa morada Veamos Isaías 66 Uno dice Así dice Adonai Los cielos son Mi trono Y la tierra El estrado De mis pies Pues ¿Qué casa ¿Qué casa vais a edificarme? ¿Qué lugar para mi reposo? El lugar de su reposo Es el día de su reposo El lugar de su reposo Es el día de su reposo El lugar de su reposo Es Jerusalén Y el día de su reposo Es el Shabbat O el sábado Vi luego otra bestia Que surgía de la tierra Y tenía dos cuernos Como de cordero Pero hablaba Como una serpiente Ejerce todo el poder De la primera bestia En servicio de esta Haciendo que la tierra Y sus habitantes Adoren a la primera bestia Cuya herida mortal Había sido curada Hermanos Dice que realizará Grandes señales Hasta hacer bajar Ante la gente Fuego del cielo A la tierra Y sucede A los habitantes De la tierra Con las señales Que le han sido concedido Obrar al servicio De la bestia Diciendo a los habitantes De la tierra Que hagan una imagen En honor de la bestia Que teniendo la herida De espada Revivió Se le concedió Infundir el aliento A la imagen de la bestia De suerte Que pudiera incluso Hablar La imagen de la bestia Y hacer que fueran exterminados Cuantos no adoraran La imagen de la bestia Se acuerdan de Nabucodonosor Y la imagen que Se le edificó Y aquellos que no adoraran La imagen Morían Eso fue Lo que le pasó a Daniel Y hace Que todos Pequeños y grandes Ricos y pobres Libres y esclavos Se hagan una marca En la mano derecha O en la frente Y que nadie pueda Comprar nada Ni vender Sino que el que lleve La marca Con el nombre de la bestia O con la cifra De su nombre Ahora ¿Cuál es Esta señal? Todos creen Que es el chip Que es el famoso chip Que obligaran a la gente A implantarse Y que ese es El famoso 666 O el número de la bestia No está mal Pero en realidad No va por ahí la cosa La verdadera Marca de la bestia Es el día De adoración En otras palabras La bestia Exigirá Que se le adoren En domingo ¿Por qué? Porque El domingo Es el día Del sol Los que hablan Inglés Saben que la palabra Domingo Es Sunday Y Sunday Quiere decir Día del sol Definitivamente La marca de la bestia Es la adoración En día domingo Nosotros Los creyentes En el Elohim de Israel Seguidores del Mesías Yeshua Y Guardadores De los mandamientos De la Torah Adoramos en Shabbat En sábado Porque ese es el día Que El Padre Lo determinó Por eso Esta parasha Bereshit Dice Y trabajó Durante seis días Y en el séptimo día Descansó Lo santificó Lo apartó Lo guardó Y fue dada La orden De que Más adelante De que Todos Deberían Guardar El Shabbat El día sábado Y respetarlo Y cesar De toda obra Y no hacer nada Sino dedicárselo Al Señor Entonces ¿Cómo viene La marca De la bestia? ¿Cómo será Implantada En la tierra? Ya se están Elaborando Los primeros cimientos Para esto Estamos hablando De lo que Muy pronto Se anunciará Y será La ley dominical La cual ya está Cobrando vigencia El día de reposo El Shabbat Encendemos una luz Que significa La presencia De Yeshua En nuestra vida Quien nos visita Ese día Para cenar con nosotros Ese día No es otro día No puede ser El domingo O el lunes O el día Que nosotros Se nos antoje No Es el día Que Él escogió El sábado El Shabbat Tiene que ser Ese día Él no permite Que nosotros Le cambiamos el día A nuestro antojo Escuchen este mensaje A la Quejilá de Sardis Dice El ángel De la iglesia De Sardis Escribe Esto dice El que tiene Los siete espíritus De Dios Y las siete estrellas Conozco tu conducta Tienes nombre Como de quien vive Pero estás muerto Ponte en vela Reanima lo que te queda Ya que estás a punto De morir Pues no he encontrado Tus obras llenas A los ojos de Dios Acuérdate por tanto De como recibiste Y oíste mi palabra Guárdala y arrepiéntete Porque si no estás en vela Vendré como ladrón Y no sabrás A qué hora vendré sobre ti Muchos recibieron La palabra hermanos La luz de Yeshua Recibieron la revelación De que hay que adorar En Shabbat Pero su obediencia Su adoración No está dirigida Al Elohim de Israel La palabra del Elohim Es vida Es Yeshua Sin ella nos morimos Sin obediencia Nos alejamos cada vez más Del corazón del Padre Y no nos damos cuenta Y creemos Que hacemos bien Porque nos congregamos Con otros Que hacen lo mismo Que nosotros Honestamente Podemos estar Honestamente Todos equivocados Yo puedo Decir Pero es que yo Con todo mi corazón Trato de seguir Lo que Dios manda Tú puedes estar Con todo tu corazón Con todo tu corazón equivocado Siguiendo a las masas Tú tienes que creer Lo que dice la palabra Por eso es que tienes que leer Tienes que estudiar Tienes que cerciorarte Por ti mismo Lo que Dios manda No lo que los hombres Han interpretado Y han tratado De evadir Dios dijo El séptimo día Descansarás Y el séptimo Es el séptimo No es el octavo Ni es el sexto Es el séptimo Y ese día Es el Shabbat El sábado ¿Por qué hay que Buscarle la vuelta? ¿Por qué? No es más fácil Simplemente obedecer Que andar buscándole El pero Cuando estemos Frente a frente Con él ¿Qué le vamos a decir? ¿Podemos justificarnos Con nuestras palabras Ante él? ¿Será que vamos a poder Justificarnos Y explicarle a él ¿Por qué fue Que cambiamos el día Y por qué no lo hicimos El Shabbat El sábado ¿Y será que tú Vas a poder Ganarle Con tus argumentos Al Padre? Piénsalo Piénsalo bien Porque esto es serio El día de adoración Marcará la diferencia En el momento De que las tribulaciones Vengan al mundo Cuando todas las cosas Empiecen a desarrollarse Cuando la gran tribulación Comience Y la gran persecución Comience Tu día de adoración Marcará A quien tú adoras Eso te lo puedo garantizar Ahora ¿Qué estamos haciendo Para acercarnos A Dios? Y aún mejor ¿Qué vamos a hacer? Lo primero Es reconocer Que no estamos Haciendo su voluntad Su voluntad No es solamente Sacar demonios Ni hablar en su nombre Su voluntad Su voluntad Es obedecer Sus mandamientos Su Torah Acuérdense Que él dijo En Mateo 7 21 No todo el que me diga Señor, Señor Entrará en el reino De los cielos Sino El que haga La voluntad De mi Padre celestial Y en el 22 dice Muchos me dirán Aquel día Señor, Señor No profetizamos En tu nombre Y en tu nombre Expulsamos demonios Y en tu nombre Hicimos muchos milagros Y entonces Les declararé Jamás Os conocí Apartados de mí Agentes de iniquidad Otra versión dice Hacedores de maldad Pero en el hebreo dice Transgresores de mi Torah Repito Y entonces Les declararé Jamás Os conocí Apartados de mí Transgresores de mi Torah Eso quiere decir Jamás Os conocí Quiere decir Nunca tuve intimidad Con ustedes Ustedes Con su boca Decía que me amaban Pero su corazón Estaba lejos de mí No hacían la voluntad Del Padre Que me envió No guardaban Los mandamientos Decían que eso Había pasado Decían que eso Era para los judíos Decían que eso Era un antiguo testamento Que ya no aplicaba Para ustedes Pero En Mateo 5 17 Yeshua dijo No crean Ni piensen Que he venido A anular La ley La Torah De mi Padre O los profetas Al contrario He venido a Hacer que se cumpla Tal y como fue Concebida Desde un principio Aquel Que no guarde Y no enseñe Los mandamientos Será considerado Pequeño En el reino Pero aquel Que los guarde Y los enseñe Será considerado Grande En el reino De los cielos Es tu decisión Si tu quieres ser Considerado Grande O pequeño En el reino La obediencia A su Torah A sus mandamientos Te hace grande La desobediencia Y el enseñar Que eso ya pasó Te hace pequeño Tu Determinas De que tamaño Quieres ser Cuando estés Frente a él Grande O pequeño Estudia Profundiza No todo Lo que nos enseñaron Está bien Hay muchas cosas Que hay que corregir Y este es el momento Porque la restauración Ha llegado Hermanos Gracias por Permitirme Estas palabras Con ustedes Este es La Parashah Bereshit Génesis Y Próximamente La próxima semana Continuamos Con la siguiente Parashah Y con más estudios Y explicaciones Que tengan una Feliz semana Shabu Atop Y que el Padre Los bendiga Shalom Y con más estudios Y con más estudios